Vámonos con algo de Rancheritas, especialmente para ustedes, Mándala Caprichosa, de Matamoros Tamaulipos, después de siete años de trayectoria. Vámonos con esto y suena a la viejo, seguro que suena. ¡Qué rancura caprichosa, viejo! ¡Qué rancura caprichosa, viejo! ¡Qué rancura caprichosa, viejo! Todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Y nunca habrá gozada yo contigo Con la vida viejo para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo fui confiado donde fui a caer Vámonos con una canción para todos los que están en casita Mi enemigo el amor y este es banda la caprichosa Orgullosamente Matamoros Zambalimpas Márcale viejo, seguro que suena Márcale viejo, seguro que suena Márcelos, mallandos Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas quería al matarme Mi enemigo era el amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón La ha llevado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Se regresó Se regresó Entró en él, llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Señor